Andad, gracias al cielo. Señora, por favor. Mi amor. 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 Gracias por la vida de mi hijo. Mi bebé, mi bebé, mi bebé, gracias al cielo que te ha salvado, amor. ¿Qué estás haciendo aquí? Tú no eres bienvenido. ¿Qué quieres decir? Explícate. Adnan es mi hijo. Cuando nació, fui yo quien lo recibió. Tú te robaste a mi hijo. Mi hijo estaba jugando con tu arma y se disparó. Lárgate aquí. Largo. Fuera de aquí. Zulihá. Fuera. Zulihá. ¿Qué te pasa? Zulihá, escucha, por favor. Yilmaz es mi hijo, lo sabes. Yilmaz imbécil. Su nombre es Adnan y es mi hijo mío. Es mi hijo. Adnan o Yilmaz solo es mi hijo. ¿Entendieron bien? Zulihá, mira, sabes lo valioso que es Adnan para mí. ¿Valioso de Mir? ¿Eso es? ¿Se dan cuenta de lo que sucedió porque a ustedes lo único que les preocupa es pelear? ¡Qué amor, qué hijo! Ustedes son los que tienen un problema. Mi hijo estuvo a punto de morir porque ustedes quieren vivir peleando. Lo único que quieres reclamar es que él es tu hijo. Ya es suficiente de Mir. ¡Basta! Desde ahora, ninguno estará en mi vida. Y tampoco estarán cerca de mi hijo. ¿Entendido? Zulihá. ¿Zulihá está equivocada? ¿Ese niño inocente no está en esa condición por culpa de ustedes? Por favor, padrino. Él no tuvo cuidado al dejar el arma en la habitación. Muchacho. No se trata del arma. Se trata de ustedes. De esta interminable rivalidad. Pero Fekeli, escúchame. Demir, escucha. Hagas lo que hagas. Nunca podrás cambiar el pasado. Porque no hay más remedio. Pero sí pueden cambiar el mañana. Todo depende de lo que ustedes decidan. Ahora tienen la oportunidad de educar a sus hijos en un ambiente de paz, pero ustedes solo quieren competir. Zulihá tiene razón. Sus palabras dicen la verdad. Zulihá tiene toda la razón en lo que les ha dicho. Deberían agradecer que el niño esté bien. Ahora vayan. Vayan los dos juntos. Oren. Y deben dar gracias al cielo, porque ese niño inocente está con vida. Ay, por fortuna, nuestro pequeño Adnan está bien. Ay, gracias al cielo. Gracias al cielo. Ay, por favor, chicos. No deberían haber venido hasta aquí. Señora, deseo que se mejore pronto. Muchas gracias. Gracias por venir. Señora, que se mejore. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo estás, señora? ¿Está bien? ¿Cómo va a estar, hija? Muy contenta. Ahora está sentada junto a su hijo. Tienes razón, señora. Ahora debe tener miedo de separarse de su pequeño. Claro, así es. Chicos, no hay nada que hacer aquí. Vuelvan a la mansión. Y la gente debe estar llegando para la fiesta. Inventen una buena excusa. Leila y mi madre están solas ahí. Vayan, hijos. Sí, señora, no se preocupe. Anda, Gulten. ¿Puedo ver a Zuleija? ¿Puede ser posible? Bien, te esperamos. Está bien, de acuerdo. Y, señora, no se preocupe. Sí, te lo agradezco mucho. Vamos, muchacho. Ya que Adnan está bien, tenemos que irnos. No, voy a quedarme. Esperaré. No me importa si Zuleija no me quiere aquí. Me quedaré hasta que Adnan reaccione. Pero, ¿quieres dar pie a más comentarios? La gente sabe que ustedes dos son enemigos. Pero aún así, Gilmás duerme en el hospital velando al hijo de Demir. Todo Kukurova hablará de ello. Tío, ya están hablando. ¿En verdad? Deja que hablen. Adnan es mi hijo. Y todo Adana sabrá la verdad. Adana sabrá la verdad. Gracias por ver el video.